La crisis energética actual, surgida después de la crisis de la COVID-19, está dando un duro golpe a las pymes, micropymes y autónomos. Esta situación puede provocar problemas económicos a corto plazo a las empresas del municipio de San Juan de Alacant, por lo que el ayuntamiento ha optado por impulsar la actividad económica hasta que se produzca una regularización de los precios. La cuantía de las ayudas a conceder ascienden el importe de 120.000 euros provenientes de la Diputación de Alicante. Estas ayudas vienen de recogidas dentro del paquete de ayudas que ha dado Diputación, que ha concedido a los municipios, entre las que ya se encontraba la campaña de bonos, que en San Juan ha sido la tercera edición, la campaña de ayudas directas, que ya estamos en fase de baremación, y esta que se inició en el día de ayer, día 3, y que se va a desarrollar entre el 3 y el 21, para la recepción de solicitudes, que es para paliar los efectos de la crisis energética. Las bases subvencionan hasta un 50% de los conceptos de los siguientes gastos corrientes, de energía eléctrica y gas, en el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2021 y el 30 de junio de 2022, y de carburantes, en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 30 de junio de este año. La cantidad que nos han concedido es algo más de 129.000 euros, en unas subvenciones que no podrán sumar más de 4.000 por solicitante. Como requisitos básicos y fundamentales van a ser el domicilio fiscal en San Juan de Alacán, y todo el trámite se hará a través de la sede electrónica del ayuntamiento. Las subvenciones, en el caso de que se sienten más subvenciones y la cantidad haya para repartir, se van a repartir en concurrencia competitiva. Lo cual quiere decir que si algún comerciante autónomo o pyme tiene pensado solicitarlas, lo haga cuando antes. Todo el procedimiento se desarrollará íntegramente por sede electrónica, en sanchoandalacant.sedeelectronica.es. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 21 de noviembre.